Y diciendo así con emoción, adiós, corazón, si usted quiere, conversado. Soñé con su amor, yo quiero que le ayude a hablar, y mi presencia te lo voy. Quedaste casi, cuando dijiste con tu adiós, hasta lo vi hasta el corazón. Soñé con su amor, yo quiero que le ayude a hablar, y mi presencia te lo voy. Soñé con su amor, yo quiero que le ayude a hablar, y yo quiero que le ayude a hablar, y mi presencia te lo voy. En mi corazón, si se quiere abrazado, se oiré con su amor, y mi presencia por hoy, quedaste caída sin frotar, cuando dijiste, cuando adiós, hasta mañana corazón, que no conozcas el dolor, hasta mañana corazón.